Kurt Neyacht, es concursante de R.U. Paul Drax Race 6, gana Celebrity Big Brother 2018. La popular drag queen se alza con la victoria del Real Atichow británico y consigue vencer a Angui de Combe, que se tuvo que conformar con un segundo puesto. Kurt Neyacht, conocida por haber formado parte de la sexta temporada de R.U. Paul Drax Race, ha sido proclamada como la ganadora del Celebrity Big Brother británico. La conocida drag queen tuvo que competir en la final del Real Atichow con Wayne Slip, Jessin Piazzi, Sanele y Angui de Combe. Al principio de la noche se desveló que Wayne Slip y Jessin Piazzi ocupaban el quinto y cuarto puesto, respectivamente. Tras este primer veredicto, el público decidió convertir a Sanele y Angui de Combe, dejando a Kurt Neyacht y Angui de Combe en la batalla final por el primer puesto. Ser diferente, todo un premio. Un segundo puesto está muy bien, ¿no?, declaró Antras salir de la casa. Kurt Neyacht tiene un gran apoyo fuera. Estoy totalmente desconcertada, he quedado segunda en Celebrity Big Brother. ¿Sabes cuántas veces había rechazado venir a este programa?, explicó la concursante. Por su parte, la flamante ganadora declaró que esto era toda una validación de que ser diferente es también algo bueno. Esto es real. Es increíble pensar que la gente me ha elegido a mí para ganar este concurso, comentó emocionada tras alzarse con la victoria del Real Atichow. Todo un ejemplo de tolerancia e inclusión que la ex-concursante del, también, Real Ati de R.U. Paul aplaudió públicamente, asegurando que su inspiración para decidir finalmente ser concursante de este programa fue ese adolescente que no sabía exactamente a dónde pertenecía o dónde podría encajar, inspirado por las Spice Girls, sin llegar a saber muy bien qué significaba eso. Imagino que esta victoria es todo un ejemplo de que ser diferente, también es algo bueno.